... Presidente hace su entrada luego de haber bebido un licor. Ahora la homenajean a la señora María Lorenza de Alfonsín, con un ramo de rosas, rosas y blancas, con los trajes típicos, acompañada del ministro argentino, perdón, del ministro español y embajador de España en la Argentina. El presidente Alfonsín, el presidente Alfonsín, el presidente de la Junta de la República, el ministro de gobierno de Galicia y sus respectivas esposas, en el parador nacional de Bayona y el ballet gallego del rey de Viana, ofreciéndole verbas garimosas, una danza amorosa popular. ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Pablo, guarda con la cantidad. Gracias por ver el video.